Hola amigos de Central, yo soy Brenda Jaet. Estamos en uno de los salones de 54D. Acompáñame para ver de qué se trata esto. Rodrigo, finalmente se nos hizo este espacio. Finalmente se me hizo conocerte. Es la leyenda que creó el 54D. Un reto que la gente se ha hecho adicta, ¿no? Sí, Brenda. Gracias por invitarme. Pues eso nos dice todo el mundo. Todo el mundo nos dice que somos secta. Allá afuera toda la gente nos reconoce como secta, pero la realidad es que si ser secta es ser un movimiento de gente que promueve los buenos hábitos hacia la gente, que me llamen como quieran. Siempre he pensado y he tratado de estudiar y mentalizarme qué es lo que hace que la gente se sienta tan arraigada a esto. La verdad, yo sé que trabajan muchísimo, sé que la gente sufre, pero ve unos resultados y se hace una motivación. Entonces, ¿en qué se basa esa motivación, ese cambio de chip mental? Es muy simple. Mi pasado es futbolero 100%, yo soy futbolista profesional y cuando creamos este sistema tratamos de hacer que la gente entendiera lo que significa para un futbolista ser parte de un vestidor. Es decir, entender que nadie es más poderoso que la suma de todos juntos. Y trabajamos durante todo este proceso de 54 días haciéndole ver a la gente que lo importante es hacer una sinergia grupal. Por eso creamos una comunidad tan poderosa, por eso la gente se siente parte de esta famosa secta y hacemos que la gente empiece a entender que los hábitos y las costumbres pueden ser cambiadas y motivadas a través de un grupo que te invita a ser mejor todos los días. Es un sistema integral muy completo, personalizado muy completo. No solamente es ejercicio, tenemos tres plataformas. La primera, que es la base de todo, obviamente es el ejercicio. La segunda es nutrición. Tenemos un grupo de más de 14 nutriólogos expertos en trastornos de alimentación, químicos en alimentos, gente que te crea y te genera una dieta de acuerdo a tus necesidades, absolutamente personalizada. Y también tenemos el tercer pilar de 54D, pues es tecnología. Nosotros tenemos Body Factory, que es una clínica especial para 54D, donde tenemos diferentes tratamientos que hacemos que trabajen tu cuerpo, tu piel y tu músculo en diferentes niveles, de acuerdo a tus necesidades. Es muy simple de entender. Si tú a lo mejor traes, no sé, 10 kilos de más, el cuerpo es un traje. ¿Qué pasa si yo te elimino 8, 10, 12 kilos en 4 o 5 semanas? Automáticamente tu piel te queda grande. Tu piel empieza a ser flácida, empieza a perder tonicidad. Nosotros tenemos que trabajar durante 54 días tu entrenamiento, tu nutrición y tu piel y tus niveles de grasa para que empiecen a bajar y crear este gran resultado que creamos en la gente después de 54 días. Se ve fácil, pero damos esos resultados porque somos una gran máquina. Me despido de ti con esta frase de Rodrigo Garduño. Lo perfecto es enemigo de lo oportuno. Te veo aquí en la próxima cápsula de Central. Yo soy Brenda Jaet.